Mi confianza, mi seguridad, estoy en aquel que un día me llamó Y hoy me amó con todo mi corazón ¡Me amo Dios! ¡Me amo Padre Adorno, Padre Dios! ¡Caigar y que nunca voy a poder! ¡Me tengo que dar tu contesta! ¡Me amo todos, 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 todos! Él es mi rey, todo igual y todo Él es mi rey, no hay otro Eso es, eso es, eso es Todos los días alabanzas yo le canto ¡Aleluya! Él es mi rey, por tu arco yo le hago Él es mi rey Todos los días alabanzas yo le canto ¡Aleluya! ¡Solo ustedes! ¡Solo ustedes! ¡Solo ustedes! Él es mi rey Él es mi rey, por tu arco yo le hago Él es mi rey, por tu arco yo le hago Él es mi rey, por tu arco yo le hago ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Le amo, le amo, le amo Y este es tu, salón, salón Y este es tu, salón, salón Y este es tu, salón, salón Y este es tu, salón Y este es tu, salón, salón Y este es tu, 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 salón, salón Y este es tu, salón Y este es tu, salón, salón Y este es tu, salón Y este es tu, salón